has preparado el hígado de res de esta forma a la mexicana si no lo has preparado te invito que lo prepares te va a gustar y una manera diferente de comerlo a mí en lo personal el hígado me no me gusta prepararlo y no por floja sino por la textura que tiene me gusta así me gusta comerlo si me gusta me gustaba mucho cuando mi mamá me lo preparaba porque de esa manera no lo tenía que hacer yo y no tenía que tocarlo ya que su textura no me gusta pero es muy necesario en esta en este caso ya que mi anemia anda un poco descontrolada y me lo recomendaron así que vamos a estarlo consumiendo yo aquí comencé por ponerlo en leche ya que la leche ayuda a ablandarlo también le agregué unas hojas de laurel y esto ayuda para el olor para que no esté muy fuerte a la hora de cocinarse cuando lo cocines vas a mirar la gran diferencia lo suavecito que queda cuando lo dejas marinando en la leche yo lo dejo alrededor de 30 minutos y ya después aquí empecé a poner aceite en un sartén para ponerlo a freír o a coser realmente a coser porque lo dejé le puse le agregué también la leche y de esa manera lo tapé y fue pues cociéndose quedando súper suavecito y aquí lo que comencé a partir lo hacía cortarlo como tipo rajas y de esta manera tú lo puedes hacer en raja lo puedes hacer en cuadritos muy pequeños como tú desees y de esta manera lo que yo hice y lo llevé en un sartén ajo y ya estaba el aceite precalentado y al igual también le estuve agregando lo que es chile serrano jitomate cebolla y una vez que ya los vegetales estaban ya pues suaves y aquí también le agregué nada más me parece que no sale en el vídeo le agregué pimienta sal pimienta molida y una vez que ya está listo pues lo que hago le agrego el hígado ya que el hígado ya estaba listo o cocido súper suavecito ya ven que normalmente el hígado es este duro pues cuando lo pone uno así en la leche a marinar queda súper suavecito y se se puede disfrutar muy muy este muy rico muy muy agradable y una vez que ya estaba listo lo que hice a la ve y desinfecté unas hojas de lechuga y pues aquí empecé a preparar mis tacos deliciosos sé que para muchas personas el hígado es como igual que la yo no me voy a comer eso a muchas personas no les gusta a mí en lo personal si me gusta y lo he comido mi mamá no lo preparaba mucho encebollado y lo acompañábamos con unos frijolitos refritos de esta manera pues también está rico pero esta vez yo lo preparé así a la mexicana para acompañar unos taquitos con estoy reemplazando la tortilla con lechuga una salsita que tenía y reservada de jitomate pero tú lo puedes acompañar con lo que tú desees una salsita verde con un guacamole con una salsita de habanero también le puedes poner cebolla picada cilantro unos rábanos aguacate lo que tú desees yo lo quise hacer súper sencillo la verdad este día iba a ser la graduación de mi hija y la verdad daba un poco de prisa ya que tenía muchos pendientes espero que lo preparen y les agrade